Vamos a ocupar del tema político, porque se firmó en las últimas horas también un compromiso por parte del Frente Progresista, de los candidatos del Frente Progresista Cívico y Social, una especie de acuerdo para el Departamento de la Capital para el año que viene. Está con nosotros Julio Paco Garibaldi, candidato a concejal de aquí del Frente Progresista. ¿Cómo estás Paco? Gracias por venir. Muy bien María José, gracias por la invitación. ¿Hacia dónde se va con este nuevo compromiso o con este nuevo acuerdo? Bueno, hicimos un compromiso santafesino que lo tuvimos trabajando hace mucho tiempo, fundamentalmente a partir de la escucha de la gente. Cuando vamos casa por casa, escuchamos lo que la gente nos dice en términos de los problemas que tiene Santa Fe, pero también las propuestas y las soluciones. A eso también le sumamos los equipos técnicos nuestros y entre todos armamos este compromiso santafesino que reúne una serie de puntos de lo que queremos hacer en los próximos cuatro años. Emilio como intendente de la ciudad, pero fundamentalmente con Antonio Bonfatti como gobernador para poder realmente llevarlos adelante. ¿Y hacia dónde van ustedes en cuanto a las propuestas? Más allá de lo que le piden los vecinos que uno imagina que pasa por pavimentación, iluminación, mejoramiento de espacios públicos. Eso y muchas cosas más también María José. A ver, en general, ¿qué es lo que apuntamos? Que cuando termine un periodo de gobierno de cuatro años, tengamos una Santa Fe mucho más integrada y equilibrada. Ese es el objetivo, donde haya más cohesión social, porque hoy vemos que la falta de confianza que tenemos entre los vecinos y para con la política, para con el sector privado, genera muchos los problemas que tenemos en la sociedad. Queremos hacer distintas acciones, por ejemplo algunas, que haya un barrio, que haya una plaza, perdón, por cada barrio de Santa Fe. Porque hoy hay barrios enteros que no tienen espacio público, por ejemplo, el barrio San Lorenzo. El único espacio público que hoy tiene es la vecinal. Que a través de un aporte que tuvo la provincia y con el empuje de la comisión directiva, hoy tiene un espacio muy lindo. Pero si no, barrio San Lorenzo, un barrio histórico y muy referente en Santa Fe, no tiene un lugar de encuentro de los vecinos. Entonces, los que vivimos en barrios donde hay plazas, no nos podemos imaginar que no tengas un lugar de encuentro para tomar unos mates. Eso es un problema. Entonces, queremos que los más de 30 barrios de la ciudad, de los 87 hay 30 que no tienen plazas, lo puedan tener, además de mejorar las que ya están. También, por supuesto, las obras de infraestructura que vos decías, iluminación, desmalezamiento, calles. Nos comprometemos a realizar 600 asfaltos o repavimentación de calles que hoy no lo tienen o cuentan con un estado muy deplorable. Y también un plan de turismo metropolitano. Para seguir fomentando el perfil turístico de la ciudad, una ciudad que puede ser muy buena en turismo de eventos, deportivos, culturales, académicos. Y para eso recuperar el centro de convenciones. El centro que está aquí en la zona de la terminal. Queremos tener un nuevo centro de convenciones, porque claro, recordás que teníamos el predio ferial, que era un centro de convenciones, y ya no lo tenemos más. Bueno, recuperar un centro de convenciones para la ciudad de Santa Fe, que permita ahí realizar eventos, actividades, un lugar de encuentro. Y por supuesto, fomentar el turismo, también es fomentar la economía, el empleo, la producción y el movimiento de la economía real en Santa Fe. Entonces un turista que viene a recorrer, por ejemplo, nuestro boulevard y a disfrutar de nuestra gastronomía, nuestros comercios, eso beneficia a la gente de boulevard, pero también beneficia a la gente de distintos barrios que trabajan, que se mueven y que producen. A la gente que tiene algunos recursos y quiere invertir, que lo haga en Santa Fe, que no se lo lleve afuera, esa es la idea. Recién hablaba del predio ferial y de este cambio de paradigma que ustedes impulsan. ¿Esto habla de la necesidad de modificar este plan director que tenía el actual gobierno de José Corral para la zona de la terminal también? Bueno, para la zona de la terminal sí, por supuesto. También uno de los compromisos que asumimos tiene que ver precisamente con poner en valor nuevamente toda esa zona de la terminal, que en Santa Fe, como otras ciudades de la Argentina hay que decirlo, pero en Santa Fe en particular es una zona deteriorada, una zona que no creció al nivel y a la altura de lo que creció la ciudad y que es una de las puertas de entrada de la ciudad y no muestra la mejor cara de Santa Fe. Queremos también, por supuesto, recuperarlo y ponerlo en valor. O sea, que esto de ceder por 30 años todavía queda en stand-by. Es parte de la discusión que hay hoy con respecto a las tierras, la posesión de las tierras y demás, pero por eso es una discusión bien amplia que abarca todo y cuando yo me refería al centro de convenciones no necesariamente estaba el predio ferial, sino poder buscar también otra ubicación estratégica para la ciudad en términos de accesibilidad del espacio, estacionamiento y, por supuesto, las condiciones que brinda. ¿Qué piensan ustedes cuando, porque en las últimas horas también se presentó un acuerdo capital por parte de Cambiemos y hablaban de los compromisos incumplidos cuando se firmó el antiguo acuerdo capital y hablaban también del tema de la pavimentación, de muchas cuadras que no se ejecutaron? Bueno, dos cosas. Por un lado, del acuerdo capital que se firmó hace cuatro años, que recordemos la idea de la gente, lo firmó en ese momento Miguel Lifchi como candidato a gobernador y quien era el intendente por el Frente Progresista, José Corral, antes de que se vaya al Frente Progresista, lo que no se cumplieron fueron fundamentalmente por cuestiones que tienen que ver con gestiones que Nación tiene que hacer o la municipalidad. Con Nación, por ejemplo, lo que es el parque logístico y comercial al lado del aeropuerto. Es un terreno que la provincia está esperando que sea cedido a Santa Fe para poder hacer ahí un centro de parque logístico y comercial que es clave por la accesibilidad que tiene con la autopista, con el aeropuerto, para desarrollar también todo el sector comercial en la ciudad. O, por ejemplo, las calles donde la provincia para poder realizar obras de asfalto o repavimentación en la ciudad precisa los proyectos técnicos de la municipalidad. En algunos casos, en algunos barrios, se demoraron no meses, más de un año en acercar el proyecto técnico y eso, por supuesto, demora la obra. Pero después también digo, el acuerdo capital Lifchi se comprometía a hacer 100 obras y fueron 150. Con lo cual el acuerdo capital está totalmente cumplido y por eso nos animamos a ir por más. Por eso nos animamos a volver a comprometernos. Por eso nos animamos y podemos hablar a la gente de la cara, a la cara, cosa que por dios no pueden hacer y eso, bueno, creo que es muy triste. Recién mencionaba el tema de la integración. ¿La movilidad forma parte también de esto, teniendo en cuenta la perspectiva metropolitana? Totalmente. Totalmente es un punto clave para seguir integrando a la ciudad y al departamento de la capital. Por eso planteamos un pacto de la movilidad, donde ampliemos las frecuencias, los recorridos, donde las trazas de los colectivos, tanto urbanos como interurbanos, que conectan al departamento de la capital, estén pensados no en función de solamente la conveniencia de la empresa que hoy tiene de manera precaria la adjudicación del servicio, sino fundamentalmente a partir de los usuarios. que el ente de control funcione, que los recorridos sean como corresponden y que la traza al momento de pensar por dónde pasa cada línea, se ha hecho en función del uso real que la gente le da. Si no, lo hacemos de espalda a la gente. Paco, este acuerdo, este compromiso, la gente lo puede ver, puede saber cuáles son los ítems, si hay obras para mi barrio, si no hay obras para mi barrio. Es algo que la gente pregunta también a la hora de empezar a definir el voto del 16. Sí, por supuesto, y es más, le pedimos que lo tenga, que lo busque de nuestras páginas, de nuestras redes sociales, la de Emilio, la mía, que lo tenga porque mientras la gente más se involucre, mientras más cerca ponga el ojo de la política, hay menos margen para los chantas y para la improvisación. Y nosotros pedimos que la gente esté cerca, porque nos sirve, nos suma, nos permite también ir paso a paso con las cosas que hacemos y que no se desvíe ni un poquito. Así que, por favor, que lo tengan en la mano. Gracias por venir. Muchas gracias y permitiría, María José, simplemente esto. Este compromiso, Emilio como intendente lo puede hacer, si Antonio Bonfatti es gobernador, y bueno, y también Jorge Gen en el Departamento de la Capital. Gracias de nuevo. Gracias a vos.